Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? ¡La Marta! Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! No para, 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 y mueve a la Marta, 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 mueve a la Marta